Vamos a calcular la sombra que produce un nicho esférico. Un nicho esférico es un cuarto de esfera, que vamos a dibujar con esto. Por ejemplo, por aquí. Y aquí abajo tendremos lo mismo. Visto desde arriba el cuarto de esfera, pues será algo así. Aquí tenemos la base del cuarto de la esfera. Y ahora este cilindro está enlazado con un trozo aquí de... Perdón, este cuarto de semisfera está enlazado con un semicilindro. Con lo cual tendríamos ya la figura. Entonces, para intuirla en el espacio, pues sería algo así. Cogemos una esfera y le quitamos un cuarto. Entonces la esfera nos quedaría de esta manera. Ese sería el cuarto de la esfera. Y le aumentamos aquí la mitad de un cilindro. Sería esto. El cilindro es tangente. Por lo tanto, tendríamos aquí la curva de abajo del cilindro. Paralela a esta curva. Bueno, pues ese hueco vamos a calcular ahí en el interior la sombra. Entonces, aquí hay una cosa que es muy evidente y es el plano que separa la luz de sombra que viene por aquí. Es un plano vertical e intercepta el cilindro mediante una generatriz también vertical. Entonces, según eso, si el rayo de luz, por ejemplo, viene por aquí... Vamos a enmarcarlo, por ejemplo, por aquí. Eso quiere decir... Vamos a poner el rayo en planta en esta dirección y, por ejemplo, en alzado en esta dirección. Bueno, eso quiere decir que la luz viene por aquí y proyecta la arista esta del cilindro sobre una generatriz del cilindro. Entonces, la generatriz esta es... Nos fijamos el eje de revolución de esa superficie. Más o menos es por aquí. Lo ponemos así con un fragmento de línea más largo y otro más pequeño. Bueno, tenemos que corta aquí, por lo tanto, subimos una vertical y esta es la sombra que produce esta línea, junto con esto en el suelo. Entonces, A produce de sombra A su S. Ahora vamos a calcular la sombra de esto. Esto es como si tuviéramos la esfera al completo. O sea, como si tuviéramos que calcular la esfera al completo. Entonces, para eso lo que necesitamos es abatir el rayo. Entonces, intuimos en el espacio cómo viene esto. Esto tengo la superficie aquí, que es el cilindro, y luego la esfera. Entonces, lo que hago es un cambio de plano aquí para proyectar el trozo de esfera sobre ese nuevo plano. Y tengo que hacerlo paralelo a la dirección del rayo. Entonces, cojo el rayo y esta es la dirección. Eso quiere decir que la nueva línea de tierra viene por aquí. Bueno, pues la colocaré exactamente a la altura a la que está aquí. O sea, está separada, está como si dijéramos dónde está este rotulador, a esta distancia. Entonces, si la figura está a esta distancia y cojo aquí un nuevo plano vertical, la distancia será la misma. Bueno, entonces, proyecto la esfera junto a este, proyecto aquí toda la semiesfera con su altura. Esta altura, pues la coloco aquí debajo. Y coloco ya la semiesfera. Bueno, tengo ya la semiesfera. Ahora necesito también poner la dirección del rayo con total exactitud. Entonces, bueno, necesito saber el rayo, qué dirección sigue. Entonces, dibujo aquí el rayo. El rayo viene por aquí. Y si lo hago por aquí, cae aquí. En este caso, caería sobre la vertical ahí detrás. Bueno, ese dato no me interesa tanto. Lo que me interesa es si, por ejemplo, mantengo que aquí hay un plano horizontal que contiene al rayo. Vamos a hacer aquí una horizontal. Pues eso quiere decir que tengo que coger esta altura, colocarla a partir de este punto ortogonalmente, y unir este punto con el punto que he cogido de referencia. Entonces, esa es la dirección del rayo. O sea que el rayo, si levanto esto, viene a parar por aquí, según esta dirección. Bueno, entonces ya sé que el rayo es esto. Con un ángulo alfa. Bueno, pues ese ángulo alfa es el que tengo que colocar aquí. O sea, mido este ángulo, cojo la medida angular, y voy a calcular este punto poniendo ese ángulo. Tomo aquí la referencia de ese ángulo alfa, y hago aquí, pues una paralela, obteniendo ya la sombra de este punto. Eso quiere decir que la sombra de este punto va a venir exactamente, corresponde, en realidad, a la línea paralela por el centro. Va a venir exactamente a este punto. Por tanto, la curva va a salir tangente, el rayo, por aquí. Eso quiere decir que la curva sería una curva que hace algo así. Claro, nos interesa hasta este punto, porque a partir de aquí es un cilindro. Esto sería imaginando que fuera toda una semiesfera. Que, bueno, ese, en realidad, solo un cuarto de la esfera termina aquí. Por tanto, la curva que necesitamos es esta. Si quisiera calcular, tengo este punto, y tengo este. Si quisiera calcular aquí puntos con precisión, lo único que tendría que hacer... A ver, esto parece que salía fuera del dibujo. Bueno, simplemente coloqué aquí el nuevo plano de proyección. El nuevo plano vertical. Cogí la altura de la esfera para proyectarla ahí, y luego el rayo que calcule aquí lo metí aquí. Nada más que eso. Entonces lo metí, sé que sale de aquí la sombra, y la sombra va a ser esto. Va a ser todo esto. Todo esto es lo que va a quedar en sombra. Bueno, entonces me interesaba calcular este punto que sigue la dirección por este centro, siempre paralelo a la línea de tierra, e intercepta aquí. Entonces decía, voy a calcular algún punto más interior, por ejemplo, el que corresponde a este. Entonces este punto, en realidad, corresponde, si bajo una vertical respecto a esta línea de tierra, pues sigue esta dirección. Es una sección de la esfera, y entonces el punto que he cogido, este, hago una circunferencia cuyo centro sea este, y hago la dirección del rayo, que es esta. La pongo por aquí, y tengo ahí ya el punto que bajo aquí. Con aproximación sé que me iba a quedar por aquí. Bueno, una vez que ya tengo, podría hacer más secciones. Por ejemplo, otra sección por este punto, sigue esta dirección, es una sección de la esfera que es, de la semiesfera, que es una, la mitad de una circunferencia, entonces proyecto este punto aquí, hago la semicircunferencia, sigo la dirección, y obtengo aquí el punto, que bajo también aquí. Así obtengo los puntos con precisión. Pero bueno, sé que la curva acaba aquí, porque ahí termina la superficie esférica. Entonces a partir de aquí será una curva que se enlaza con esta. Lógicamente se tiene que enlazar porque esto es continuo, no puede quedar discontinuo esto. Entonces si una curva continua produce sobre una superficie enlazada, si no fuera enlazada no, se podría romper, podría ser quebrada. Pero en el momento en que es suave, en que está hecho con arcos tangentes, enlazados, pues va a ser suave. Bueno, pues lo único que hay que hacer es, sabemos que hasta este punto, la sombra de este segmento es esto. Entonces coger los puntos de aquí arriba, por ejemplo, el que sigue esta dirección, el que sigue esta dirección, es esto. Entonces sigue esta dirección, cogemos este punto, este punto corresponde a este, por ejemplo. Bueno, pues marcamos esa dirección por aquí, y entonces una vez que interceptamos aquí el punto, bueno, perdón, estoy cogiéndolo mal, este punto lo bajaríamos aquí, esto no tiene nada que ver, estamos proyectando el arco de esta circunferencia. Entonces bajamos ese punto aquí, porque claro, tenía que quedar no hacia este lado, sino hacia ese lado. Eso ya nos hace la corrección. Entonces este punto que queda aquí, lo subimos, y tenemos ya ahí un punto calculado. Otro punto, por ejemplo, el que viene por aquí, corresponde aquí abajo a este. Hacemos una paralela. Y ahora, como es este punto, tenemos, que en realidad corta aquí, levantamos una vertical, entonces teníamos este punto, es este. Entonces una vez que ya tengo los puntos, los enlazo, y tengo ahí la curva que separa la sombra de la luz sobre la superficie. Bueno, y con ello quedaría resuelto el ejercicio. En realidad, donde quizás sea más lioso es en esto, que lo único que hay que hacer es puntos, los puntos comprendidos entre este, esta dirección, o sea, este fragmento, el que viene desde aquí, hasta el que viene aquí. O sea, es la curva que corresponde solo a este fragmento. Entonces, para calcular puntos de ese fragmento, procedimiento, cogemos un punto, hacemos la dirección del rayo, ese mismo punto lo proyectamos abajo, y hacemos también aquí la dirección por el suelo. Donde corta a la superficie, levantamos vertical, bueno, este punto es este, es el del punto de tangencia, sería por aquí, porque si ya está calculado. Entonces, ese punto lo bajamos, seguimos la dirección, levantamos vertical y ahí está el punto. Otro punto cualquiera, pues por ejemplo, este. Este punto sigue esta dirección, bajamos el punto, todos los puntos son de la circunferencia, o sea, de esta línea. Bajamos el punto, el punto cae aquí, seguimos esta dirección, y donde corta, levantamos una vertical, cae ahí. Entonces tenemos el arco que corresponde al enlace entre la línea recta y la curva elíptica. Bueno, esa sería la superficie de sombra de la figura, o sea que tendríamos que la sombra de la figura sería esto. siempre va a ser un trozo del interior de la esfera y luego va a ser pues un trozo del cilindro y luego el enlace. El dibujo no está muy bien, si lo hubiéramos hecho más preciso, pues la esfera siempre tiene una curva elíptica y luego hace así. no entra, sino que haría más esto. Pero eso ya como lo estamos haciendo todo a mano alzada, pues entonces sale como sale. Pero bueno, tendría más esta forma. Ya que no se puede meter por dentro de la esfera, pero si se mete quiere decir que en realidad estamos haciendo un hueco en la superficie, una protuberancia, ya que la elipse vendría toda por aquí. Entonces, digamos que a partir de aquí se abre. O sea, a partir de la elipse siempre se abre. Si esta es la elipse y esta es la línea recta, pues siempre va a ser un enlace de esta forma. Bueno, pues ese es el procedimiento. Lo importante es entender en el espacio todos los pasos que vamos haciendo.